Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaquemate. Bienvenidos, como siempre le decimos, a esta propuesta periodística semanal por Somos Rosario y Gracia, por estos casi 19 años, como siempre digo, que nos vienen acompañando. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida. Muy bien, bienvenidos a todos, a todos los que nos siguen sábado tras sábado en este Jaquemate. Bueno, este Jaquemate va a estar interesante, como siempre, pero este Jaquemate va a estar más interesante. Vamos a tratar al menos este tema que creo que a todos los santafesinos y a todos los rosarinos nos tiene que importar y le debemos exigir a nuestros políticos que lo hagan. Se llama Reforma Constitucional para la Carta Magna Santa Fecina y Autonomía Municipal para la Ciudad de Rosario. De este tema vamos a hablar con el doctor Oscar Blando, abogado, profesor universitario, exdiputado provincial, además exsecretario de Modernización y de Reforma en los anteriores gobiernos del Frente Progresista. Sabe de qué se trata y con él vamos a tratar de desgranar la mayor cantidad de informaciones sobre este tema. Bueno, además vamos a tener otros temas. Por ejemplo, va a estar, lo estamos aguardando, el secretario de Hábitat y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rosario, Nicolás Gianneloni, con quien vamos a hablar un tema interesante que se pone en marcha en nuestra ciudad y se llama Otra Vuelta. ¿Qué es? Es una nueva oportunidad. A gente mayor, quizás que no ha podido terminar los estudios, que ha tenido distintos problemas, entonces le dan una nueva oportunidad para poder cursarlo. ¿Y tenemos algo más? Sí, señor, algo más. Algo que sea diferente, así le damos un poco, algo de aire puro. Algo de moda, pero no moda total, moda para los que usan los anteojos. No me digan, ¿va a estar mi amigo? Sí, señor, Pablo Yelas. Ah, de óptica Yela va a estar acá, seguramente va a traer lo último en anteojos. Por supuesto, me imagino que sí, así que estaremos desparramando los anteojos. Hablando de último, dígame, qué linda que está. Ah, sí, vio, es el nuevo look, el look primavera-verano. A ver si la pueden tomar, qué bueno que está, ¿eh? Sí, el look primavera-verano, de Bambola Boutique. A ver, ahí van a tratar de tomarla, pero qué lindos colores eso. Sí, sí, dicen que son los colores de moda. ¿De moda? Exactamente, colores de moda de Bambola Boutique. Ah, y la van a empezar a tomar, mire, la van a empezar a tomar ahí el amigo Martín. La va a empezar a... Tanto movimiento. Ah, ahí está, mire, 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 mire qué imagen. El pantalón es espectacular, porque tiene un calce perfecto. Bien. Y la camisola, ricómoda para estos días, todavía hace frío, pero para los días de calor... ¿De dónde es esto? Bambola Boutique. ¿Dónde queda? Calle Catamarca, al 1900. Así es, es de mi amiga Betty Yumatre. Exactamente. Un abrazo, un beso grande para la amiga que nos viene acompañando, qué sé yo, de hace tantos años. Tantos años. Así que, ¿la tenemos que traer? Sí, por supuesto. Hay que traerla. Bueno, ¿nos presentamos? Bien, adelante. Esto es Jaque Mate y así nos presentamos. Jaque Mate y así nos presentamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es importante en la reforma constitucional para Santa Fe en este caso puntual y concreto? Algunas son de cajón porque tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, es una constitución de mediados del siglo pasado. El mundo es otro, la Argentina es otra, hay nuevos temas, nuevos reconocimientos de derechos, etc. Y como decías, en 1994 hubo una reforma constitucional que modificó el paradigma de una concepción en general liberal, digamos, restringida en la participación política, etc. Y esta constitución abrió esos paradigmas, tenemos que decir, dos paradigmas fueron democracia y derechos humanos, estos son los dos paradigmas, amplió derechos, amplió garantías, incorporó los tratados internacionales de derechos humanos, etc. Bueno, nuestra constitución santafesina es, dentro de las constituciones argentinas, una de las dos únicas. O sea, de 24 provincias, dos únicas. Dos. Una es Mendoza, que sin embargo, por un sistema de enmiendas, algunas modificaciones hizo, y la otra es Santa Fe. Todas las provincias argentinas, post-dictadura, digamos, los 80, etc., modificaron. Y algunas las modificaron, obviamente, después del 94. La adaptaron a la constitución nacional. Ahora, la pregunta que me surge fácil. ¿Por qué? Claro, ¿qué es lo que nos ha impedido? En 40 años, casi, no poder hacer. A ver, he escuchado tantas veces, ¿la vamos a hacer, no la vamos a hacer? El caballo adelante, el caballo atrás, el carro. ¿Por qué? Voy a ser absolutamente sincero, como corresponde. Yo creo que, evidentemente, hay algunos temas que aparecen como irritativos, como obstáculos. Uno de ellos que se argumenta es el tema de la reelección del gobernador. Cuestión que es un tema conflictivo, pero también, digamos, que hubo gobernadores, como fue Antonio Bonfatti, que expresamente dijo que no iba a ir por la reelección y que había que poner una cláusula en ese sentido. Pero no. Tampoco hicimos reforma. Me parece que también hay, además de la natural cuestión de, bueno, la reforma no quiero que la hagas vos, quiero hacerla yo, y siempre hay vetos. Y movimientos políticos. Está claro. Pero también hay algunos núcleos duros que no se quieren modificar. Y a mí me parece que el tema de los derechos podemos estar más o menos de acuerdo, lo ampliamos, etc. Pero en los núcleos, digo, de la organización del poder. A ver, permítame que te haga esta pregunta y creo que ahí es donde vas vos. ¿Qué le gusta más, Oscar? ¿Mantener la bicameralidad o la unicameralidad? Y si hay unicameralidad, los lores, los señores territoriales, los senadores perderían ese poder. Es así. Muchas de las cuestiones y muchas de las leyes actuales que no pueden ser aprobadas, por ejemplo, ley de educación, ley de educación sexual, bueno, varias leyes están trabadas ahí. En el Senado. En el Senado. Por ejemplo, también hubo sobre reforma constitucional, trabas allí. Pero volviendo al tema, me parece que hay lo que se llama la sala de máquinas del poder, la organización de los poderes en Santa Fe. ¿Por qué no podemos discutir? Y estas son las cuestiones que a veces estaban. La limitación de los mandatos, por ejemplo. Un concejal, un legislador, está 30 años, o puede estar 30 años. Tanto se habla que de la juventud, hay que darle participación, etc. Bueno, si nosotros ponemos ese tapón allí, no hay de generación en generación. El tema del Senado, bicameralidad o no, yo creo que es difícil que nosotros vayamos a una unicameralidad por relaciones de fuerza. Pero yo lo que digo, por lo menos, diseñar la representación del Senado de otra manera. Por ejemplo. Nosotros tenemos 19 departamentos. Yo te pregunto, ¿desde cuándo está diseñado este sistema de 19 departamentos que son administrativamente así? Sí, porque no tiene nada que ver con las regiones, con la capacidad económica, demográfica. O sea, del siglo XIX son el diseño de los departamentos en Santa Fe. El número 19 de los departamentos se creó a principios del siglo XX. Nada que ver con la realidad. Y la representación es uno de los senadores por departamento. No tiene sentido. Me parece que nosotros tenemos que ir a una descentralización, hacer, por ejemplo, cinco regiones, que era la que teníamos nosotros de descentralización, y decir, señores, en lugar de uno por departamento, decimos, dos por la mayoría y uno por la minoría, como es incluso a nivel nacional. Tendríamos 15 menos de los senadores que tenemos ahora. Es decir, no hay problema de gasto ni nada por el estilo. Ahora, eso significa... Que algunos van a perder el poder. Remodelar el sistema de poder en Santa Fe. Y otro tema que a mí me aflige y preocupa. A ver, nosotros tenemos elección de diputados. Y la elección de diputados es así. 28, 28, 28 por la mayoría, 22 por la minoría y repartido por sistema DON, por elección. Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué no hacer, qué te parece, hacer diputados por departamento y de acuerdo a la población? Bueno, eso tendría sentido si nosotros vamos a una unicameralidad. Hay lugares, por ejemplo, estaba leyendo la legislación de San Juan, o Córdoba mismo, que tienen unicameralidad. Entonces, hay una parte de los diputados que se eligen en forma de distrito único, como es acá, y otra, por ejemplo, por departamento. Eso puede ser. Ahora, si vos tenés dos cámaras y una representa a los departamentos, bueno, la otra representa al pueblo de la provincia. Sin embargo, la Constitución dice que tiene que haber diputados por los departamentos, pero esto no se cumple. A eso es a lo que yo voy. No se cumple. A eso es a lo que yo voy. Entonces, hay de Rosario, de Santa Fe, de Rafael, más que de los otros. Los diputados del departamento Rosario deberían ser más que el resto por la cantidad de población que tienen, porque así a nivel nacional. Bueno, por eso, son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Es decir, el sistema de senador, de la Cámara de Senadores, se supone que representa a cada uno, en este caso, de los departamentos, como sería la provincia de la nación. Es decir, es su propia región. Y los diputados al pueblo en su conjunto, en su totalidad. Entonces, hay que definir esta cuestión, qué es lo que nosotros queremos. Lo que sí sé es que esto no se quiere cambiar. Y que cada uno se quiere quedar como está, y si puede, con los fueros parlamentarios. Eso te lo iba a preguntar. Si en la nueva Constitución debería decirse clarito, expreso, que no haya ambigüedad, de que los fueros parlamentarios son para estar dentro del Parlamento, no para cubrirse de cualquier acto de corrupción fuera del Parlamento. Para que esté claro, hoy hay tres tipos de fueros que tienen. Que lo tienen, en realidad, todos. Los fueros no tienen que verse como un privilegio. En general está bien el fuero. Pero, ¿por qué? Vos que sos periodista, por ejemplo, la libertad de opinión. Claro. ¿Por qué? No puede ser que un legislador, porque tome determinado, bueno, se le censure la palabra o se lo acuse. Por injuria, se lo injurie. Exactamente. O por, se lo detenga por cualquier... Pero Santa Fe tiene un problema más. ¿Cuál es? Que es que tiene también un fuero, como se llama, parlamentario, por el proceso, es decir, que no se le puede ni siquiera iniciar un proceso penal. Está discutido si puede ser la imputación de un delito, sí o no. ¿Pero si mataste a una persona? No, pero eso sí. ¿Y si robaste? Eso puede ser. ¿Si sos narcotraficante? Por eso, pero hay un remedio. ¿Cuál es? Vos tenés el fuero y la Cámara respectiva tiene lo que se llama la posibilidad de hacer el desafuero, es decir, quitarle los fueros. Lo que pasa es que normalmente... Que la corporación no te lo deja. La corporación defiende a su senador o a su diputado segundo. Vamos a un corte, Oscar, y cuando volvamos, otro tema porque ya lo estoy viendo ahí. Autonomía municipal. ¿Y es Rosario la reina de la autonomía municipal? Debiere ser. Debiere ser. Corte y volvemos y seguimos con Maja que Mate y volvemos con la autonomía municipal. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos donde te conocen por ser local. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local local, ahí jugás de local. ¡Suscríbete al canal! Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. ¡A la suerte hay que ayudarla! Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, quise. Estamos colocando 41.000 nuevas luces con tecnología LED en toda la ciudad. 6.000 cuadras tendrán más luz para que nos cuiden mejor. Plan de reconstrucción. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Seguimos en Jaque Maite y estamos con el doctor Oscar Blando, abogado, hombre del profesorado o profesor, docente de la Universidad Nacional de Rosario y había dejado esto de la autonomía. ¿Por qué había dejado esto de la autonomía y lo había convocado a él? Porque esta semana, este jueves en Rosario, justamente se hizo esto. Hubo en el Consejo Municipal el tratamiento de la autonomía municipal y fue Oscar Blando uno de los exponentes. ¿Por qué es importante la autonomía municipal para una ciudad? En este caso nosotros, Rosario. Porque la autonomía significa, para que todos entendamos, gobierno propio. Es decir, que nosotros podamos gobernar determinadas, hacer determinadas cuestiones que hoy normalmente son o concurrentes o son de la provincia directamente. Entonces, esto nos permitiría nosotros tener determinados servicios, ejercer determinados derechos que hoy son muy importantes porque son problemas de la sociedad. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Vos ves que el intendente de Rosario dice, por lo menos, déjenme opinar, pero además de opinar, poder nombrar al jefe de policía. Y ahí hay una limitación. El tema de la seguridad en materia provincial, esto está en la Constitución. El responsable político es el gobernador. Es el gobernador. El máximo responsable político. Es el jefe de la administración en esto y la legislatura, a su vez, es la que tiene que legislar sobre esto. Entonces, una de dos, o reformamos la Constitución porque hay que entregar, descentralizar algunas funciones, permitir, como pide el intendente en este caso, incluso podría ser seguridad municipal, que dependa. Salud. Pero se podía, pero desde luego, pero además porque para habilitar un comercio se necesita la solicitud. Pero además hoy estamos, nosotros estamos cerca de una serie de ciudades que lindan a Rosario. Villa Gonzaga, Albefume. Bueno, hay temas que son comunes, que son metropolitanos. La basura, el transporte, el medio ambiente, ya no son de la ciudad. Están interconectados y tienen que poder todos a la vez interactuar, resolver los problemas y no pedirle al papá provincia que le resuelva todos los temas. Me encanta que muestres eso porque la autonomía municipal existe en la Constitución de la provincia. Bueno, en la actual no. No. En la actual no. Esta es la Constitución de 1921. Es decir... 101 años. 101 años que nosotros tuvimos en esta Constitución autonomía municipal. Pero además de tener autonomía, cuando fue el gobierno de Luciano Molinas en 1932, pudimos los rosarinos y los antafesinos dictar nuestras propias cartas orgánicas municipales. ¿Qué son las cartas orgánicas? Son las pequeñas constituciones provinciales. ¿Cómo nos organizamos? Nos organizamos desde cómo elegimos al intendente, al concejal. Mirá, y te doy un dato. Que tenía esta Constitución. Vos sabés que establecía la carta orgánica, no la Constitución, la carta orgánica de Rosario, que para elegir intendente, la misma boleta tenía que ir la de concejales. Era el inicio de la boleta única. En aquella época, en 1932, 1933. No estamos muy lejos para el centenario. Pero tampoco estamos muy lejos. Y después está la Constitución del 94, que es un mandato constitucional que ordena a las provincias asegurar la autonomía municipal. Y Santa Fe está atrasado. Bueno, es lo que yo decía en la audiencia que vos citabas. Nosotros estamos a 101 años de que tuvimos autonomía y a 60 que tuvimos reformas de la Constitución. Y hoy no tenemos ninguna de las dos cosas. Ahora, ¿por qué en la década...? Una pregunta que vos era chico todavía en ese tiempo. ¿Cuándo? 62. Era chico. Sí, sí. Pantalones cortos. Yo paranojo. Digo, ¿por qué la sacaron? ¿Por qué la habrán sacado? Bueno, ese es un gran tema. Ahí, a ver, vamos a ser justos en el planteo. Ahí, en esa época, había una discusión que se daba entre si era una cuestión administrativa. Es decir, si era una parte del derecho administrativo o podían tener autonomía propia. Autarquía o autonomía. ¿El gobierno de Silvestre Bení, por eso? Claro. La Constitución del 62, la vigente, fue sancionada en épocas turbulentas para la Argentina. Estaba cayendo frondici y se intervenía la provincia de Santa Fe. Sin embargo, los convencionales dijeron esta es la Constitución, la sancionaron. El peronismo estaba proscripto, ¿no? Sí, señor. Hubo algunos sectores que, como Rosúa, que entró por el peronismo o no, neo-peronismo. Pero, digamos, fue una Constitución progresista para su época. Pero merecemos cambiarla, mejorarla, modernizarla. Ahora, para Rosario, por ejemplo, el tipo de Constitución que vos pensás, que vos dirías, ¿tendría que ser plena? La autonomía. La autonomía, perdón. ¿Debería ser plena, parcial? Digo, a ver, una autonomía que a mí me gusta, me encanta. La de Barcelona, la catalana. Bueno, sí. ¿Algo parecido a eso tendría que ser? Sí, sí. Hay cinco niveles de autonomía. No necesariamente un pueblo o una ciudad chica tiene que tener todos los niveles de autonomía. ¿Cuáles son esos niveles? Uno, el institucional. Por ejemplo, dictarse su propia carta orgánica. Bien. Ese derecho que es prácticamente una constitución de la ciudad. Sí. La política, por ejemplo, elegir o no, la forma de elegir, la económica financiera, la administrativa. ¿Por qué la económica financiera? Porque la posibilidad de dictar o de tener sus propios recursos y que sean legales, digamos. De todas maneras, esto es importante, la autonomía supone descentralización del poder. Sí. Es decir, lo que está en Santa Fe, dividirlo y descentralizarlo. Para descentralizar las funciones, hay que tener recursos. Esa era la pregunta que te iba a hacer. El recurso. Tiene que ser, al nivel de los catalanes, ¿qué hacen los catalanes? Los catalanes juntan el dinero y dicen, ¿cuánto me corresponde a mí? Pues de coparticipación. El 25%. Perfecto. De todos los recaudos, el 25% me lo dejo, el resto te lo mando a la provincia. ¿Debería ser así o debería ser como es ahora? Te lo mando cuando pueda y cuando tenga. No. Yo lo dije en la audiencia también. A ver, hay dos maneras de recaudar. Uno, por recursos propios. Sí. Las tasas o serían como impuestos ya si hubiera autonomía. Y la otra es la coparticipación, la transferencia, que justamente, Rosario, uno de los que más aporta, que le devuelvan parte de eso para... El ingreso bruto, por ejemplo. Ahora, esa coparticipación, esa transferencia, tiene que ser automática, es decir, no cuando quiera, sino por ley, y no condicionada. Es decir, mire, el poder central le dice, mire, yo lo quiero para que usted haga esa obra. No. Usted me la da y la ciudad, la autonomía de la ciudad decide qué obra va a hacer. Eso es bien catalán. Eso es catalán. Hay otro sistema, pero nosotros tenemos que ir hacia eso. Eso es para poder tener una mejor calidad de vida. Además, ¿por qué tenemos que elegir la manera que... Como nos dice Santa Fe? Es la pregunta que yo te hago. Es decir... Acordate vos, que nosotros somos la ciudad más grande de la provincia de Santa Fe, y competimos permanentemente con Córdoba, que es capital, ciudad capital. Así es. A ver si somos la segunda o la tercera. Si no somos ciudad puerto, si no somos ciudad capital, si somos productivamente... Bueno, ahora... Es histórico esto. Sí. Los muchachos de la ciudad de Santa Fe, ese pseudo patriarcado santafesino, ¿nos dejará? ¿Nos permitirá? Bueno, a ver, yo quiero ser... Desde luego que yo estoy dispuesto a decir hay que hacerlo, hay que pelearla, y seguramente que hay que hacerlo. De todas maneras, la autonomía tiene que ser no de imposición, sino de concertación, de acuerdo, de convenio, entre la provincia y las municipalidades. No se puede imponer, no puede haber una autonomía mía única para todas las ciudades y comunas de toda la provincia, pero sin duda, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Villa Gobernador Galvez, ciudades grandes, necesitan tener... Reconquista. Reconquista. Venado Tuerto. Venado Tuerto en el sur. Son productivamente, culturalmente, necesitan autonomía plena, ciertamente. Rosario en primer lugar. hay que pelear por eso. ¿Y vos querés que podemos? Hay que lograrlo. Hay avances, hay avances en este sentido, y no me quiero meter en una discusión, que es la que yo a veces trato de explicar, si tiene que ser la autonomía alcanzada por Constitución o por ley, que es otro debate importante. Debería ser por Constitución, para que no quede lugar a dudas. Pero lógico, porque si no, por otra ley... te la quito. Te la quito, te la restrijo, te la modifico. Oscar, muchísimas gracias por haber venido esta noche aquí a Jaquemate. Vamos a seguir charlando. Muchas gracias a vos, Jorge, por la entrevista. Gracias. Seguimos con más Jaquemate después de este corte comercial. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Son solo 6 pasitos, Kini, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si sos empresa, ingresá a santafe.gov.ar barra primer empleo y contratá con grandes beneficios. El 85% del salario mínimo vital y móvil está cubierto por los primeros 6 meses. Sumate a primer empleo. Sumá fuerza santafesina. En Todas con Voz. Gobierno de Santa Fe. Se apaga el deseo Ya no me entregaron Y hablaré es lo que se me va Bueno, aquí estamos. Seguimos en Jaque Mate y bueno, ustedes saben que la moda también se puede sumar a la moda la parte estética y también la parte sanitaria, diría, ¿no? Porque quizás muchos tenemos problemas con la visión y lo corregimos con anteojos, ¿no es cierto? Por eso ahora me acompaña Pablo Yelas y hablar de óptica Yelas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias porque has traído una buena variedad porque además también viene bien utilizar no solo los anteojos para ver mejor sino también para protegernos del sol, ¿no? Son necesarios realmente el anteojo de sol con la protección. Lo que tenemos hoy, el tema del UV, el sol que realmente pega de una manera muy fuerte, bueno, es necesario si no quedamos más allá de que se nos pueden notar las arrugas porque uno tiende a ceñir mucho. A hacer así. Realmente le hace mal a la vista. Claro. Entonces necesitamos protegernos. Así como uno se pone cremas para protegerse la piel, el ojo hay que cuidarlo realmente. Lógico. Y estamos, ya lo sabemos, con el tema de los agujeros de sono y, bueno, todos los problemas. Cada vez nos tenemos que preocupar más por el sol, ¿no? No, tenemos que protegernos cada vez más. Tenemos que, en realidad, tenemos que cuidarnos nosotros cada vez más. No dejarnos un poco a como sea la vida, sino, bueno, adelantarnos y si sabemos que nos puede traer un daño, bueno, protegernos y poder disfrutarlo. Lógico. O sea, poniendo un anteojo sol, vos podés disfrutar mucho más el sol y todos los beneficios. Y ver mejor. Obviamente, aparte. Bueno, acá tenés una linda variedad. Muy poquitito, digamos. Realmente, es muy amplia, muy amplia la gama de opciones que hay en Ray-Ban. Acá mayoritariamente traje Ray-Ban. Estas son un lujo. Es, bueno, sí, ese es el tema, ¿no? Estas son un lujo. El diseño es un armazón, es una línea clásica puesto con un par de cristales tornazonados y en degradé. Entonces, realmente, es algo muy, pero muy lindo. ¿Me lo puedo probar? Pero, por supuesto. Me lo puedo probar. Son realmente muy, muy bonitos y muy cómodos. Porque uno al verlo de metal dice no son tan cómodos. Sí, bueno, bueno, pero obviamente que creo que estas empresas tienen una gran experiencia, una gran trayectoria y hacen realmente cosas muy cómodas. Después, a ver, dentro de las costas, este es también, este es un clásico remake hecho de una lente polarizada, pero no solo polarizada, sino que esta es una lente Cromance. Cromance es la lente técnica, la lente de mejor protección, de mejor calé. Y cuando uno, ahí es donde uno dice, pero bueno, visualmente en sí veo las lentes parecidas, pero cuando te la pones, tenés una claridad de visión muy distinta hasta cuando uno compara con otra lente tradicional. La línea Cromance es una línea específica que se distingue por tener una lente diferente. Cromance. Sí, Cromance. Como si fuera cromado o así, pero bueno, ¿qué es lo distinto? ¿Es el cristal? La lente, sí, sí. En realidad, las lentes son más de cristal, ¿no? Son orgánicos o policarbonato, el material, pero la lente Cromance es una lente técnica. Sí, tenés distintas alternativas porque este es este modelo que tiene un espejado, pero el espejado es solo estético, ¿no? Es un antiojo, una lente distinta. Y así como tenemos esa línea Cromance con lente distinta, después tenemos una línea, la línea Ferrari. A ver. La línea Ferrari son, en este caso, viene con su estuche Ferrari, la caja, el estuche Ferrari. Este es un modelo, bueno, muy llamativo. Este modelo es hermoso. Viene en rojo, viene en amarillo, también en negro. Y me gustó este. Exacto, bueno. Y si no, también tenés otros, dentro de la línea Ferrari, tenés el mismo modelo de Ray-Ban, hecho con distinción, la patilla Ferrari, o algo distintivo. Claro, ve, este tiene el loguito Ferrari. Exacto. Quizás se vea, no, es muy chiquito. Este, por ejemplo, es un modelo de la línea Ray-Ban tradicional, pero también hecho en Ferrari. Ahora, donde tenés algunos distintos. Sí, lo que yo veo, los marcos, ¿por qué son así opacados? ¿De qué son? El material es el mismo, es la terminación estética que se le da. Hoy en día... Liviano. Sí, el material es hiperliviano y flexible, pero hoy en día, digamos, es como que gusta más el material en la terminación opaca. Claro. Pero eso no tiene que ver en cuanto a... Sí, sí, sí. ...a que sea mejor o peor, sino que terminación se le da. Bueno, como te decía, este, el Ferrari, lo distintivo son algunos detalles en rojo. Claro. Pero este es un modelo... La típica Ferrari... Igual al de Ray-Ban, pero con detalles en rojo. Qué bonitos también. Como te mostraba el estuche, el estuche Sismo, es distinto. Muy bonito. El estuche, junto con su caja, tiene el distintivo de Ferrari. Ah, y esto. El estuche es hermoso. El estuche es hermoso. Es un lujo el estuche. Sí, 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 sí. Qué bonito. Y después, digamos, dos cositas más. Uno, bueno, esto es un lujo. Esto es un... Prada. Prada, exactamente. Esto es otra de las líneas que trabajamos. Estos me hacen acordar los anteojos de las actrices europeas. Y sí, totalmente. Realmente, una belleza. Una belleza. Y me extraña los livianos. Realmente, la materia prima... se logra con un buen trabajo. Han logrado, obviamente. Claro. Muy buena calidad. Ahora, esto... Y acá tenés algo, dos... Esto es otra marca, es Dolce & Gabbana. Estos son indistintos, para hombres o para mujeres. Ese es un modelo muy unisex. Claro. Exactamente. Es muy bonito. Es muy lindo. Es algo que se utiliza mucho, que es una placa recta. Sí. Pero es un modelo hermoso. Hermoso. Sí, sí, sí. Muy pedido. Realmente, ese es un modelo muy pedido. Y este es un modelo, obviamente, femenino. Este está hecho en un caray. Este es... El anterior es un negro opaco. Este está hecho en un caray. Sí, un brillante. Brillante. Son modelos estrellas de Dolce & Gabbana. Realmente. Una belleza. Son una belleza. Y además, me imagino, que el material con el cual están... Sí, sí, sí. En cuanto a la calidad de las lentes, son lentes de... A ver, me dicen que me coloque los anteojos como si me lo fueran a regalar. Bueno, quién sabe. Probate el otro, ¿verdad? Probate el otro, que es un modelo unisex, pero es un modelo muy, muy lindo. Este es hermoso. Pero me hace acordar mucho a las actrices grandes. El anteojo grande, sí, sí, sí. ¿No es cierto? Exactamente. Hoy se usa el anteojo grande. Este, a ver. Sí. Este es comodísimo. Es un anteojo muy lindo. Este es muy cómodo. Sí, sí, sí. Y muy de moda, gusta mucho. Este, si uno sale a caminar, este, ahora, más vale que no te lo robes, me imagino, ¿no? Mirá, obviamente que un Prada, un Dolce & Gabbana, un Ray-Ban, no son anteojos baratos. Pero bueno, hoy en día no son caros y son mucho más baratos, o son más baratos acá en Argentina que afuera. Todo lo que ves acá, en Argentina sale más barato que comprarlo afuera, que comprarlo en Estados Unidos, que comprarlo en Miami, o que Europa es mucho más caro todavía, así que ni qué hablar. Pero hoy en día... Es buena indicación eso. Son anteojos hermosos. De una calidad bárbara y más baratos que... Y son marcas internacionales. Marcas internacionales. Estos son marcas premium. Esto se llama lujo. O sea, no es una marca, digamos, media. Ray-Ban, dentro de las tres que te traje, Ray-Ban es la más sencilla de todas. Realmente. Pero son divinas. Esto, aparte de toda la belleza que son estos anteojos, muchos son importados. Todos son importados. Todos estos son importados. ¿Tuvieron problemas con la importación, con el tema de los cierres de importaciones, y demás? En este caso, la empresa... Bueno, todo esto pertenece a una misma empresa que se llama Luxótica. Luxótica está instalada acá en Argentina, con lo cual, ellos no han tenido ningún tipo de problemas en la importación de productos. Hay otras empresas que sí, el rubro está afectado, obviamente, no es que no está afectado, pero esta empresa no ha tenido problemas de importación, con lo cual, la variedad que tenemos es muy, pero muy amplia. O sea, esto es nada respecto a un... Y son precios accesibles y uno lo puede sacar en cuotas. Lo podemos sacar en cuotas, exactamente. Sí, sí, sí. Ese es el tema. Realmente... Está... En el caso de Ray-Ban, se nos está dando la particularidad que está muy poquito por arriba de las marcas nacionales. Muy aparenta es que la gente por ahí... la realidad se sorprende del valor de un Ray-Ban pensando que iba a tener una diferencia respecto a otras marcas nacionales y está casi al mismo precio. Realmente, son una belleza todos y tenemos que entender que nos tenemos que cuidar la vista, ¿no? Los ojos... Tenemos solo dos. Tenemos solo dos. Así que... Exactamente. Sí, hay que cuidarlos y aparte lucir, porque cuando uno se compra el anteojo no solo se cuida la vista, sino que también quiere lucirse como cualquier otro elemento. Cada vez más la gente que tiene más de un anteojo de sol y que los alterna en función de su vestimenta. Sí, sí, si salís a la mañana a caminar, salís... O lo que te pones, el anteojo negro, el anteojo caray, el redondo o el cuadrado, cada vez es más gente lo que hace eso, porque lo tomamos como un elemento de moda, un elemento que acompaña la ropa, la vestimenta, la imagen y lo que queremos mostrar al mundo, a la gente. Exactamente. Cada vez más. Bueno, Pablo, te agradezco que hayas venido aquí a Jaquemate esta noche y traer todo esto. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaquemate antes que nos vayamos. Tengo un libro para Pablo que es de, obviamente, de Jaquemate, Gentileza de Jaquemate y de Homo Sapiens, el viaje de la esperanza. Es lo que necesitamos, ¿no? Yo creo que sí, que necesitamos todo. Así que, bueno, gracias por haber estado. Gracias, por favor. Ahora sí, vamos a un corte comercial. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Asociate a la Mutual de Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción y disfruta de sus beneficios. Servicios médicos en todas las especialidades. Descuentos en farmacias, ayuda económica. Asociate a la Mutual sin cuota de ingreso. No te vas a arrepentir. De lunes a viernes de 10 a 17, San Lorenzo, 1543. Estamos arreglando y pavimentando calles en toda la ciudad para que duren más y transitemos mejor. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Bueno, y seguimos en Jaque Mate y ahora estoy acompañada por el Secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario, Nicolás Giannelone. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Mucho trabajo, ¿no? Sí, la verdad que estamos en una etapa de mucho trabajo que es lo que llamamos nosotros el plan de reconstrucción de la ciudad después de la pandemia en un contexto muy difícil pero bueno, con mucho trabajo desde el área social obviamente de la municipalidad bueno, ayudar a los sectores más necesitados. Exactamente. Bueno, y ahora se está lanzando en estos días el plan, el programa Otra Vuelta. Sí. ¿De qué se trata Otra Vuelta? Sí, es una iniciativa que construimos conjuntamente con la Universidad Nacional de Rosario por iniciativa del rector Bartolacci que hizo la gestión para poder tener una escuela para adultos que va a ser virtual también, o sea, que nos va a permitir a nosotros que trabajamos con los jóvenes que no estudian, no trabajan o algunos que han tenido problemas con la justicia penal, poder trabajar su inclusión social a través de la educación, y eso la verdad que nos permite esta iniciativa que tuvo la Universidad Nacional de Rosario nos permite generar oportunidades para la educación y que permita que los jóvenes que quieren reinsertarse puedan hacerlo estudiando. Claro. Así que esta, bueno, fue esta semana que se lanzó en la universidad y a nosotros nos permite a través del programa Nueva Oportunidad que trabaja con estos jóvenes en conflicto con la ley penal de poder acompañarlos. ¿Y cómo hacen? Porque son jóvenes que están en conflicto como vos dijiste. ¿Cómo hacen? ¿Los llevan para ir a las instituciones? ¿Qué se hace de noche? ¿En distintos horarios nocturnos? ¿Después de los horarios de trabajo? Sí, esto lo podemos hacer gracias a que nosotros tenemos una red de contención social muy fuerte que son todos los centros cuidar, los que eran los centros crecer antiguamente, que son los espacios donde podemos trabajar con los jóvenes y durante todos estos años hemos venido trabajando en capacitaciones en oficio, pero lo que creemos es que muchas veces la necesidad de la educación formal es la clave para transformar su vida y restituir un proyecto de vida de ellos y nos permite en estos centros cuidar donde nosotros tenemos equipamiento informático, lugar donde ellos puedan en su mismo barrio hacer los cursos virtuales y que nos permite que puedan acceder a estas herramientas virtuales que ha construido la universidad. Así que en esto la interacción que hacemos entre el municipio y la universidad nacional que es un orgullo de nuestra ciudad nos permite trabajar y que la universidad también llegue a los barrios donde más se necesita y garantizar el acceso a la educación. Exacto. Bueno, aparte hubo una inauguración en estos días algo que tiene que ver con el mercado con los alimentos ¿no? y el chocolate. Sí, estamos promoviendo como siempre pensamos que pensar a la pobreza no podemos pensar solamente en lo que tiene que ver con la asistencia inmediata a la urgencia sino de abordarlo multidimensionalmente y la forma también de trabajar y sacar a la gente de la pobreza generando situaciones de empleo posibilidades de empleo eso creemos mucho en la economía social y en los programas que tienen que ver con que aquel que quiera aprender puede hacerlo hicimos un concurso de proyectos para que tener un nuevo espacio un almacén de aromas y sabores le llamamos nosotros para que en un espacio que nos cedió una empresa de la ciudad de Rosario como es el Shopping Palace Garden donde gratuitamente nos cede un espacio para que tengan su local los emprendedores rosarinos hicimos un concurso y ganaron un grupo de artesanos chocolateros y un grupo de especialistas en dulces y ganaron con un proyecto colectivo entre muchas otras propuestas y bueno pusimos en marcha este almacén donde van a vender sus productos a muy buen precio y de muy buena calidad y de esta manera nos permite que los emprendedores no solo estén en las ferias que están en los parques y plazas de la ciudad sino también que puedan estar en un centro comercial claro porque las ferias están los fines de semana durante todo el año y durante todos los días de lunes a domingo tenemos ferias que van rotando ¿tienen ferias en todos lados? sí, sí todos los días hay una feria de economía social en la ciudad a veces están en San Martín y Ayola otro día en cuatro plazas obviamente los fines de semana es cuando más ferias hay claro pero tenemos todos los días y buscamos garantizar de que todos los rosarinos que quieran emprender puedan hacerlo en las ferias y también que todo aquel que quiera consumir los productos de la feria los pueda encontrar cerca de su casa claro, claro por supuesto además de verduras las huertas comunitarias todo eso se vende en las ferias después ¿no? sí nosotros tenemos artículos de panadería sí, sí tenemos lo que son los mercados arriba rosario que son mercados donde solamente se venden productos de la canasta familiar pero después tenemos en las ferias desde artesanías a ropa tenemos obviamente alimentos y de ya lo que es un producto muy importante para nosotros que es el acceso a verduras agroecológicas que se producen en las huertas municipales a través de programas de inclusión social también y después se venden en las ferias sin agroquímicos que eso también es muy importante y que la gente pueda acceder a alimentos saludables y a buen precio ahora hay gente y familias que desde hace años que están trabajando en esas ferias ¿no? sí y la feria de este año cumplen 20 años las ferias de economía social en la ciudad y este año ahora en el mes de octubre vamos a celebrarlo eso porque más allá de que van pasando los gobiernos tiene que ver con un ADN de la ciudad del espíritu emprendedor del Rosarino y creo que las distintas gestiones municipales lo han ido reconociendo nosotros obviamente lo hemos potenciado a partir de cuando se creó el área de economía social potenciar lo que tiene que ver con el emprendedorismo como una forma de que la gente pueda trabajar y una forma de generar herramientas de igualación y nos ha permitido que hoy muchísimos emprendedores y rosarinos y rosarinas trabajen y vivan de eso este año planificamos cerca de 1500 ferias todo el año así que tenemos muchísimas propuestas y es importante aclarar que la feria el emprendedor solamente lleva sus productos que toda la carpa la carpa el lugar de la feria el montaje la coordinación del espacio lo hace el municipio así que es también una forma también de subsidiar el consumo que permite que al momento de que se fija el precio hay un montón de costos que lo absorbe el municipio y de esta manera abarata el precio final del producto que se vende en la feria o sea que todo el armar cada puesto está a cargo de la municipalidad si la mayoría de ellas es así después tenemos ferias autogestivas que lo organizan los propios emprendedores con acompañamiento municipal por eso se ven todas iguales digamos todas iguales en una forma que quedan muy bonitas si, si nosotros creemos que es parte también de la propuesta turística de la ciudad que haya ferias y la verdad que siempre nos pasa que de otras ciudades nos llaman para preguntarnos cómo lo hacemos y tiene que ver con esto con una tradición de la ciudad con el esfuerzo de los emprendedores pero también con una decisión del intendente Hapkin de que una de las prioridades de las políticas sociales es generar empleo a través de la economía social claro, por supuesto ahora yo te digo los mismos rosarinos creo que somos los que vamos a otro lugar y decimos ah, pero la feria nuestra es más linda la que están ¿no es cierto? si, a mi me pasa que cuando a veces viajo a otros lugares de Argentina veo que las ferias nuestras son las más lindas claro y me gustan porque aparte de la calidad y la variedad de los productos que tenemos acá en la ciudad no hay en otros lugares en otros lugares mucha artesanía pero en Rosario lo que tiene es que tenemos desde producción agroecológica de alimentos como decíamos antes a ropa también de alta costura porque a veces hacen disfraces vestidos hay de todo en las ferias rosarinas así que en eso todos saben que ahí tenemos una página que se llama feriasverdes.com y ahí encuentran todos los productos que están en las ferias también es una página para que sepan y los productos y después saber en qué feria lo pueden encontrar ahora esto de chocolate realmente es un arte con el chocolate si la verdad que hoy justo fui a conocerlo a recorrerlo con la noche de las peatonales también y es un local muy bueno los recomiendo para ir a visitarlo que les gusten las cosas dulces y artesanales ahí lo van a encontrar yo siempre digo que aparte uno cuando consume está bien que piense al momento de consumir que su dinero ¿a dónde va? esto va al bolsillo de una familia que hace el producto desde su casa hace con mucho esfuerzo lo trae de su barrio a la feria y siempre que al momento de consumir también uno elige la ciudad que quiere que en este caso permitir dar oportunidades a mucha gente exacto además de darles la oportunidad a gente que quizás estaba sin trabajo y estaba en un momento de desesperación y encuentra esa salida eso es lo bueno también sí y hay un condimento que es muy importante que es que el 70% de los emprendedores de la ciudad son mujeres y son jefas de familia que nos permite también generar oportunidades también para la familia y que directamente llegue a las mujeres que sabemos que muchas veces también al momento de mirar la pobreza las jefas de familia son las mujeres y importante ayudarlas claro bueno Nicolás te agradezco que hayas estado aquí y tengo un libro qué gentileza de Homo Sapiens y de fueron de los últimos en sentir soplar el viento bueno muchas gracias es un libro siempre son lindos presentes que nos dan acá muchas gracias a Homo Sapiens y bueno muchas gracias hoy a Jorge bueno muchísimas gracias por haber estado ahora vamos a un corte comercial y ya viene la despedida de Jaque Mate primer empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren si sos empresa ingresa a santafé.gobu.ar barra primer empleo y contrata con grandes beneficios el 85% del salario mínimo vital y móvil está cubierto por los primeros 6 meses sumate a primer empleo suma fuerza santafesina en todas con vos gobierno de Santa Fe concejalas y concejales visitan todas las escuelas distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa el consejo en tu escuela escuchar para legislar dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe Cielas Ópticas desde 1887 siempre primera en innovación Peatonal Córdoba 1077 teléfono 449 5080 Bueno, como siempre nos vamos con nuestro último invitado en este caso el doctor Nicolás Janelone interesante charla lindo lo que contó hay que ir a comer por supuesto hay que ir a comer chocolate vamos siempre nosotros no, sí, sí pero yo voy por el chocolate yo le tengo que recordar a Rigor que yo perdí un sombrerito que adoraba en una de las primeras te pasan la cuenta Bónico te pasan la cuenta a usted doctor porque dice que después que terminó de hablar con usted se fue y se olvidó el gorrito gorrito histórico no, se olvidó histórico histórico avance y escribo decido un camino las ganas que quedan se marchan con voz se apaga el deseo y ya no me entrevero y hablar es lo que se me va mejor con los ojos no te veo 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 no te veo